Un paciente que sigue en terapia intensiva, sigue en asistencia respiratoria mecánica, está con una ligera mejoría de la parte respiratoria, estuvo necesidad de ser pronado, que es cuando se da vuelta al paciente para no hacer presión sobre los pulmones, y ahora ya se pudo despronar y ya está boca arriba nuevamente. Se está programando en estos días con el servicio de cirugía de cabeza y cuello una posible tracheostomía, para de esta manera poder ir avanzando en esos pasos de descomplejizar al paciente, pero es un paciente todavía sumamente crítico, aún en coma, aún en respirador, y que el pronóstico es reservado y somos muy prudentes de ver la evolución, más allá de que cada pasito hacia adelante nos pone muy contentos, más allá de que sin lugar a dudas es un paciente grave por ahora. Un paciente que llega ayer en hora de la tarde en estado crítico, con múltiples impactos de heridas de arma de fuego, uno en cráneo, que produce daño cerebral, que se tuvo que realizar una cirugía neuroquirúrgica de urgencia, en abdomen, una herida de lado a lado del abdomen, que por suerte no fue penetrante, pese a lo cual se tuvo que realizar una laparotomía exploradora y revisar todo el abdomen, un impacto en fémur izquierdo, derecho, con fractura, un impacto en fémur izquierdo, que también presenta fractura, que requirió una intervención quirúrgica y una atracción esquelética de ese miembro, y una fractura con minuta de miembro superior, es decir, múltiples impactos de arma de fuego, que sin lugar a dudas la de mayor gravedad, la neurológica, con un impacto en cráneo, que produjo daño cerebral, está intubado en asistencia respiratoria mecánica, en terapia intensiva, con soporte de droga vasoactiva, con un pronóstico muy reservado. ¡Gracias!